La policía danesa ha batido a tiros al posible autor de los dos tiroteos producidos horas antes en Copenhague, sucesos en los que han muerto dos personas y otras cinco han resultado heridas. Este último incidente se ha registrado en la estación de Norreport, al norte de la capital danesa, y la principal hipótesis policial apunta a que este hombre habría actuado en solitario. El primer atentado se produjo a primeras horas de la tarde del sábado, cuando una persona disparó contra un centro cultural donde se celebraba un debate sobre la blasfemia, incidente que se saldó con un muerto y tres policías heridos. De allí, según el relato policial, el autor de los disparos se habría trasladado al centro de la capital donde de madrugada mató a un joven judío delante de una sinagoga e hirió a dos policías más. La policía mantiene por el momento la presencia masiva de agentes en las calles del centro de Copenhague.